es lo que le estaba comentando a los chicos es que verdaderamente estamos jodidos porque si las tarjetas nos van a dar esto si las tarjetas 10 y 10 y a muy malas para que saliese rentable tendría que ser a mitad de precio literalmente pero porque yo había contado el presupuesto con lo que se ganaba antes acabamos de perder casi 20 ya de paso aprovechamos es que nos quedamos un poco por la zona por si acaso lo quitan vale es que tenéis que tener en cuenta una cosa chicos nosotros cogemos y cuánto ganas pero depende neto o en bruto en un día trabajando decente mi horario normal por el salario cerca de los 100 vale partimos de esa vale y así sumamos el resto cerca de 200 vale partimos de eso nosotros para ganar ese dinero necesitaríamos meses tranquilamente o sea es que ahora mismo literalmente ando en la tesitura de que hacemos hago que todos se pongan a delinquir teniendo en cuenta que sólo dos lo pueden hacer de manera recurrente a ver que no lo he dicho hablamos es que es una cosa que ha hecho un cero vale pero me dejáis darme sí 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 dale dale o sea pongo a delinquir a los dos únicos que tal y yo que hago me pongo en el mecánico a ganar dos mil cuatrocientos es que vale son dos mil cuatrocientos cada 20 minutos son dos mil cuatrocientos cada media hora pero es que volvemos a lo mismo es que en un día no llego ni a una cifra de lo que tú llegas ya siendo que yo en verdad en verdad verdad en un día tranquilamente podemos hacer lo mismo que haces tú solo que no recibimos ganancia de eso porque todos se lo quedan en impuestos vamos a comentar yo tengo tres hamburguesas si toma toma tomatoma tomatoma esto ahora aquí y me quedan dos literalmente vale voy a cambiarme un momento cambiate tu primero Por cierto Os voy a pedir un pequeño favor Va a sonar raro Va a sonar raro Pero Voy a cambiar un momento Hola A ver Me va a preguntar mañana Vale Y vosotros sois chungos Lo que sea Pero Deja no pues ya Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Vale Se le iba a dar unos golpes Tonto Vale Me va a sentar un poco Vale Si 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 Bueno voy a beber una cerveza Necesito agua Alguien tiene agua Pues la cosa es la que os digo O sea Es que al final No me está saliendo a cuentas Esto del mecánico Un segundo Porque vale Si No tengo nada más Te he dado lo que tengo Pero Tienes agua Mira eso si Gracias ¿Quieres más dos? No si ya tengo uno Necesito a las marcas aunque sea Joder A ver Buena patada por cierto Gracias No sé por qué Parece que tengo Fuerza sobrehumana O algo Eh Vale No lo voy a decir ¿Yin? Ah Ay Dios mío Oye pero Tengo una pregunta ¿Qué ¿Qué pasa aquí dentro si...? Eh Que cuando te voy a sacar No 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 Estás Vale Viajas a otro mundo Vale Te vas al más allá Directo Si Te da un fallo de relic Y entonces tu memoria Se descarga en otra memoria Tía puta De alguien idéntico a ti O sea lo mismo te convierte A ver es mejor que las drogas También te digo Vale Está muy bien saber eso Básicamente Bueno Eh Al caso Es que es eso O sea Es que no me está saliendo rentable la cosa Porque al final ¿Qué hago? Me paso todo el día sorteando coches Vendiendo Es que vuelvo a lo mismo Y haciendo eso Muchas veces perderías pasta Claro Ese es el punto O sea Esto es el que lo hemos hecho Porque él se quería deshacer del coche ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Vale que me ha hecho Contar que ha estado la poli allí Ajá Pero dice que de paisano Que me estaba buscando Que no era nada importante O sea Sería Simon Si Simon está yendo De paisano todo el día Sí, no Pero porque ya sale Servicio O sea Sí Ya lo sé Ya lo sé Bueno Pues 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 váyate Vamos Vamos yendo Y así voy haciendo gráficos De hecho así aprovecho Y voy yo en motito ¿Dónde quedamos? ¿En el bañer? Sí No sé Vale pues Me cambio Bueno pues el tema es ese Es que no me está saliendo rentable Pero haz las cuentas Literal Ten en cuenta Eh El mecánico El hueso ¿Qué? Perdón que está guardando las escopetas Que Guarda el coche Guarda el coche Que el ruso tiene esos fusiles Sí ¿A cuántos los vende? ¿Dónde está mi moto? ¿Un subfusil a eso? Eh No Son seis por ventaría ¿Eh? No tome mi moto Es que la romo Porque creo que Los siguientes Que son los fusiles Van a ser a los cientos y pico mil Pero Los fusiles Mami que de otra cosa A ver O sea A ver ¿El subfusil a cuánto? ¿Haces un favor? Que cien mil Pero a ver Eso es lo que compran ellos No sé a cuánto Nos lo aportan Matar casa Un caraje Porque me ha dicho Yo te hago de mirador Vale Es que Con eso Tenemos ya el tema De poder pillar sus fusiles No a ser que Al Y vamos al meca Igualmente Bueno también ¿Qué tal? No lo cambia A ver ¿Dónde está esa ley? Ahí está Es que La escopeta Se ha quedado Gilipollas Pues la cosa es esa O sea Hacer cuentas ¿Vale? ¿A dónde está la bici? Por favor Llevo rato queriendo Explicaros esto Chicos Sí, 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 sí ¿Cuántas? Eh, yo Que soy La jefa Hola ¿Estás desmayado otra vez? Chicos Chicos ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que Te he dejado de oírte Sí, sí, sí Bueno, pues Ese es el punto O sea Yo solo gano 2.400 ¿Cuál? Esos 2.400 Es el único Sueldo, por así decirlo Y dinero Que entra en mi cuenta Con una sencilla razón Porque el resto Lo conseguimos en negro En negro Se va Porque es así Se va Yo tengo una broma Con varios Merc De hecho Respecto a eso Pero eso ya lo cuento ahora Cuando lleguemos a eso Sí, o sea El punto es ese, tío Y tú En el Mega Building Que lo siento, ¿vale? O sea Siento por decirlo Pero es que tú En el Mega Building Mira el dinero Que estás sacando Y yo En un mecánico Donde verdaderamente Al día ¿Vale? Generamos Tranquilamente 60.000 100.000 En una buena racha Incluso 200.000 ¿Vale? Sí O sea Claro Es que Teniendo en cuenta eso Tío Que nuestro único ingreso Sea 2.400 Es que al final Acabamos jodidos No, sí Sí Soy el primero Que te entiendan De hecho Tú lo sabes Que yo antes Estaba puteadísimo Con el dinero Todo el día Porque al final Tenía un montón De gastos Que si contratan O si No, 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 no No, no, no ¿Sabes? No, 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 no O sea, en ese aspecto no te preocupes que soy el primero que te entiende O sea, a ver, la cosa principal es que somos... A mí la verdad es que no me jode, ¿eh? Eh, oye, si habéis... Escúchame, si habéis estado hablando, la radio ha estado en silencio todo este tiempo, ¿eh? No, no, hemos estado hablando entre nosotros Ah, vale O sea, la cosa es... Claro, te jode a ti, te viene bien Pero es que, entiéndeme Tengo que ver cómo pagar escopetas, cómo pagar sus fusiles, cómo hacer y dejar de hacer O sea, es que tengo que valorar muchas cosas Pero vamos a ver Si me quedo de servicio todo el día No tengo tiempo para hacer ni una sola cosa de banda Y es así Si me quedo de servicio todo el día para cobrar mínimamente algo parecido a lo que gana Cero O a lo que gana Leo o a lo que gana cualquier otro negocio ¿Eh? Yo no gano Yo pierdo Eso es cierto Eso es el punto O sea, es que yo pierdo ahora mismo O sea, porque la cosa que tiene mi tienda justamente es que el dinero que se usa es mi dinero Claro, es tu dinero, pero es que literalmente cero Sí, sí Te ganas más de lo que gastas Por eso digo, por eso digo Que entiendo el punto Porque al final el taller creo que no... No gasta, creo recordar O sí, no gastamos No gastamos Pero tampoco vemos dinero de ello Ya, ya, ya Porque el impuesto se nos va todo Entonces que al final literalmente de a lo mejor 40.000 que hacemos en un día Vemos nuestro sueldo Y ya Sí, sí, sí Este es el punto O sea, claro, a ver La compañía es tal... Pero yo es lo que te digo Como tal No soy el único que está viendo eso, ¿verdad? No Es que viene Ah, vale Es que llevo viendo eso un buen rate, digo Ya, soy yo otra vez Ya, pero es que el problema principal reside ahí, coño Que somos un taller Que somos... Que literalmente tuneamos coches O sea, tuneamos coches de lujo incluso Ehm... Literalmente... Vamos a hablar... Para adentro mejor Sí Buenas Buenas Nada, él estaba buscando un encargado ¿Los médicos tú sabes cuando cobran? ¿Los médicos cobran bastante? No, no cobran bastante Uy, vaya Lo único que pueden cobrar de más son... 30 mil Y es cuando venden... Y es cuando venden... Ehm... Cuando venden el... La de ti A ver, aquí hay una persona que busca trabajo Tánico A ver, yo antes le he dicho ya uno que no ¿Por qué no? No sé... No lo van a... No lo van a entender el cine A ver... Bueno, bueno... Yo... Si te sirvo de consuelo, yo te tengo Ehm... Gastar dinero en comprar comida ni nada de eso Pero a su vez no recibes dinero de todas las ventas Y solo recibes un sueldo neto de 2.400 Tengo el M en este ¿El qué? ¿El qué? Ah, vale Hostia... Que te lo daba que estabas cojísima Ehm... Yo lo necesito Ah, bueno, pues se lo presto a ella Sí, sí, sí Mala Oye, yo me voy a quedar un poco cojo por el momento No, no, no hay mucho drama O sea, el tema es ese O sea, tenemos que tener eso en cuenta Y... Tío Es que Ponte en esa situación ¿Tú qué harías? Pues... Sinceramente Lo que... Lo que terminé haciendo Uy A ver, ¿cuál? ¿De qué hablo? Estamos hablando del tema del dinero Los negocios y todo esto Claro Es que es el punto Por lo que yo Me piré al megawulti Porque me informo Claro, o sea Ya no te estoy diciendo Que de esos 40 Me lleve 20.000 O sea, me lleve 40 A lo mejor Pues 20.000 ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero ahora mismo es lo que toca Claro Ya, claro Vale, sí Pero es que si no hacemos nada Para cambiarlo Es que al final estoy Y vuelve a lo mismo Ya es que no podemos hacer nada Pero es que no podemos Porque ya se intentó Pues me estoy cansando de esto Yo... Yo en mi caso Yo en mi caso Por ejemplo Mensualmente De todo lo que se gane Que lo tengo apuntado en un sitio Tengo que dar el 10% El resto es neto Para empleados Y para mí Pero solamente es un 10% Lo que se queda en impuestos A ver, claro A nosotros Si tuviésemos el tema Claro, pero es lo que estaba diciendo No nos importaría Pero la verdad Claro Es que ese es el punto Que a mí me cuesta dinero En las cosas ¿Sol? Sí, claro Pero a lo mejor Tú ganas 100.000 Y te gastas 10.000 Y... No, eh No, 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 no A lo menos O sea Te pongo el ejemplo Del último pedido A lo que quiero llegar Es que no gastas tanto Vale, sí, sí, sí Eso sí Eso sí Claro, o sea Porque sinceramente No te voy a engañar Yo que mi trabajo Es más el de campo Por así decirlo Contratar a este Hablar con no sé quién Saber quién hace qué Pues Ya, sí Te entiendo Es que a ver Pues me venía Me venía muy bien Un negocio Que generase Mucho dinero Porque entonces Puedo tener informantes Por donde yo quiera Le digo literalmente Mira, te doy 10.000 semanales Pa' ti Limpios Me ha tomado por culo Me entero Que hace todo el mundo Es que el tema es ese Es que tú En dos semanas Creo Ni en eso En dos semanas Tengo la casa más cara Yo en dos semanas Tengo pa' comerme los mocos Claro Por eso Por eso muchas veces En plan Ahora que me cambié De negocio y tal Sí que Soy más Más benevolente No como cuando estaba aquí Que me pedí dinero Y era un poco Como Desde que me fui Si os doy cuenta A ver Depende de quién seáis Vamos a ser sinceros Si sois vosotros dos Y me pedís 40 Pues 11.40 ¿Sabes? Ya, ya lo sé Pero si viene Otra persona Pues a lo mejor Me lo pienso Todo es Y me lo pienso